Entonces, en ese sentido, en el que habla Jorge Morillo sobre el perfil y los tres tipos de hombres capaces de matar a una mujer, pues vamos a tocar un poquito los factores implicados en el desarrollo de este perfil. Bien, ya decía Jorge que cuando un hombre mata a una mujer, la primera agresión es hacia su mamá, la figura materna. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esa relación madre e hijo que este hombre, luego de adulto, no siente ningún amor, respeto, consideración hacia la figura femenina? Porque tampoco lo sintió hacia su madre. Entonces, para ser breve, digamos que lo primero es que ese hombre sintió en algún momento carencia afectiva de esa madre hacia él. ¿Que fue real o no fue real? Eso es ya un tema de estudio, porque muchas veces la ausencia de ese amor es simbólica. O sea, la madre no es que se fue, no es que no estuvo ahí, no es que no hizo las cosas que entendía, que debía de hacer, pero el hijo no lo percibió como tal, como amor, como afecto, como seguridad. Entonces, a veces no es simbólica, sino que es real, y la madre por alguna razón, pues no está para ese hijo. Y ese hijo crece con ese dolor que en psicología llamamos herida narcisista. Herida narcisista porque no va a valorar ningún otro amor. Su narciso, su interior, su ego, su yo, está lastimado de por vida. Entonces, ¿qué va a hacer reflejarlo ante la relación que tenga con cualquier otra mujer? Esa condición, esa herida narcisista, esas carencias, obviamente crean en el hombre, o crean un hombre con baja autoestima, falta de control o dominio propio, como decía Morillo, y sabemos que las emociones son reales, las emociones existen, podemos reaccionar ante cualquier situación de una forma impulsiva si nos dejamos controlar las emociones. O sea, cualquiera le puede nacer o puede crearse o criarse con la sensación de frustración, dolor y muchísimas otras emociones. Ahora, la diferencia entre una persona saludable mentalmente y un psicópata neurótico explosivo es el control y el manejo que haga de esas emociones. Cualquiera pudo haber tenido carencia de cualquier tipo, empezando por el de la madre, justificado o no, simbólico o real. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esas emociones? Esa es la diferencia entre un enfermo mental, un psicópata o una persona saludable que adquiere, a pesar de todo lo que le faltó y los sentimientos o emociones que eso le creó, adquiere buena autoestima, dominio propio o lo que es lo mismo, control de sus emociones. Gracias.